El T de Tordococco directo tiene una sensibilidad moderadamente alta, 86%, una especificidad más alta, 95%, un valor crítico negativo también alto, 96%. ¿Y qué quiere decir esto? También se lo pregunté. Los valores son los mismos, pero yo para analizar esto tengo que tener los conceptos claros. ¿Qué significa tener una sensibilidad de 86% y una especificidad de 95%? La respuesta correcta la vemos acá. Para entender cómo sale esto de especificidad, sensibilidad, valor crítico positivo o negativo, de esto. Y esto es aplicado para el test de Tordococco. Pues el estándar de oro es el cultivo. Es que se estudió si la prueba es positiva y cultivo positivo serían los verdaderos positivos. Si el cultivo es negativo y el test es positivo, se llaman falsos positivos. Cualquier test diagnóstico tiene esto. Tiene falsos positivos y también tiene falsos negativos. Los falsos positivos nos van a llevar un tratamiento inadecuado y los falsos negativos nos van a llevar a no indicar un tratamiento cuando debe indicarse. ¿Cuál es peor? Cuando usamos antibióticos, los dos son escenarios que no deben ocurrir. Entonces la sensibilidad es una división. Es A, que es verdaderos positivos, entre A más C, que es todas las pruebas positivas estándar. Especificidad, lo mismo, pero para el otro A columna, valor predictivo positivo es al revés. Es los verdaderos positivos entre todos los valores que han salido positivos del test. Por eso es que depende del test. Y el valor predictivo negativo es al revés, ¿no? Es abajo, en la fila de abajo, ¿no? ¿Qué significa que yo tenga sensibilidad a 86%? Que existen 14% de falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Es decir que si yo tengo un test positivo, puedo perder, digamos, un 14% de pacientes que tienen la enfermedad, pero como la prueba no tiene sensibilidad muy alta, no lo diagnostico porque la prueba no salió positiva, ¿no? Entonces, 14% no es muy bajo. Lo que sí ayuda bastante es la especificidad, ¿no? Acá es menos probable que yo diagnostique incorrectamente a un paciente que tiene una infección por estreptococopiógeno, ¿no? El valor predictivo es similar, ¿no? El positivo es 84% y el valor predictivo negativo es 96, ¿no? Acá el peor escenario es que yo tenga un porcentaje alto de falsos negativos. Ojo con todas las complicaciones que trae tener una faringoamidalitis por estreptococopiógeno.